¿Quién manda hoy en la Argentina? El problema es que en la Argentina nuestro sistema político ha entrado en una fase de autoprotección para garantizar su perpetuación pero a kilómetros de distancia de la gente entonces, ¿hoy quién manda? Hay dos personas que mandan en la Argentina desde el gobierno, la vicepresidenta Cristina Kirchner y desde la oposición, Mauricio Macri hay una especie de sociedad tácita en donde es como las series, viste, que va alternando de acuerdo a la temporada la función de protagonista y antagonista entonces se van cambiando los roles pero, en definitiva la Argentina lo único que discute es una cuestión de procedimientos porque el país que propone en el Frente de Todos y Junto por el Cambio es prácticamente el mismo